¿Por qué despidieron a Superman López de la Astana? El equipo kazajo rescindió el contrato laboral con López y justificó su determinación porque descubrió nuevos elementos que demuestran la probable conexión de Miguel Ángel López con el Dr. Marcos Maynar. En consecuencia, el equipo no tuvo otra solución que rescindir el contrato entre equipo y corredor basado en incumplimientos de dicho contrato y las normas internas del equipo. Con efecto inmediato, se anunció en Twitter. Días antes de la Vuelta a España, López fue requerido por las autoridades españolas para indagar sobre el tema pues el médico Maynar está vinculado a un caso de tráfico de medicamentos prohibidos. En esta trama también están el ex ciclista y ex director deportivo Vicente Velda Vicedo y su hijo Vicente Velda García, masajista del equipo Astana investigados por supuestamente distribuir medicamentos prohibidos para el dopaje de deportistas y que fue desarticulada por la unidad central operativa UCO de la Guardia Civil. Según las investigaciones, Maynar supuestamente era quien preparaba los entrenamientos de los deportistas incluyéndoles un complemento nutricional con medicamentos y sustancias prohibidas en el ciclismo. El Superman López se defiende. En el día de hoy se ha comunicado públicamente la decisión del equipo Astana Kazajistán de rescindir el contrato que me vinculaba como ciclista. Considero dicha decisión absolutamente injustificada. En el día de hoy se ha comunicado públicamente la decisión del equipo Astana Kazajistán de rescindir el contrato que vinculaba al ciclista Miguel Ángel López con el mismo. Contrato que había sido renovado en noviembre de 2022 para la temporada 2023. El ciclista señor Miguel Ángel López considera dicha decisión absolutamente injustificada. No existiendo ningún hecho nuevo que la justifique y que fuera desconocido en noviembre de 2022 por parte del equipo Astana rechazando cualquier insinuación que perjudique su nombre y honor como ciclista profesional y recordando que nunca jamás durante su carrera ha dado positivo por ninguna sustancia dopante o ha sido siquiera objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. El señor Miguel Ángel López informa que ejercerá todas las sanciones legales que le asisten en defensa de sus derechos ante lo que entiende un claro caso de despido abusivo y sin justa causa. Aquí está toda la información de esta super novela entre el Superman López y su equipo Astana. ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos tu comentario aquí y participa sobre este tema Caliente Candente.